La literatura catalana Se ve bien, ¿no? Sí, Cristina, lo tenemos. Bueno, pues como ha comentado Nacho, yo vengo de Barcelona y mi monografía trata, bueno trataba, porque yo acabé ya el curso de AIB el año pasado, sobre el estudio de lengua literatura y en concreto sobre literatura catalana. Bueno, primero de todo os explicaré un poco mi monografía, mi proceso para empezar a escribir, la monografía, recomendaciones y después pasaré un poco globalmente a lo que es una monografía de literatura y también recomendaciones así más generales. Bueno, primero de todo, la verdad es que, bueno, yo ahora mismo estoy cursando estudios literarios, o sea que el amor a la literatura me viene ya desde hace mucho tiempo y yo tenía bastante claro que quería hacer una monografía de literatura. Entonces, hablando con mi coordinadora de monografía y todo, me pregunté, como hacemos todos los que pasamos por el sistema internacional, varias preguntas que para mí fueron clave para poder escoger el tema de lo que sería mi futura monografía. Yo creo que también si alguien se está planteando hacer alguna monografía de literatura, podría servirle también para escoger tema. Así que, primero de todo me pregunté qué géneros literarios disfrutaba yo más leyendo. En este caso, a mí me gusta mucho la poesía y el teatro y entonces ya tiré para allá. Ya dejé las novelas un poco aparte, pero también entre todos los trabajos de investigación, los internals, todo, pues yo pensé que las novelas sí que serían un poco aparatoso para compaginarlo con el resto. Entonces, ya me centré en poesía y teatro. Después me pregunté qué aspecto de la literatura me atrae más a mí, me atrae la vida del escritor y cómo influye en su texto. Me atrae los personajes, las escenas y cómo está escrito. Hay muchos aspectos que depende de cada uno, en realidad, lo que te atrae más. Entonces, en mi caso, a mí siempre me han atraído más los personajes porque encuentro que hay empatía, que me es más fácil analizarlos, no sé, pero esto depende de cada uno. Entonces, poesía o teatro, en este caso los personajes, pues me iba más hacia teatro y personajes de teatro. Entonces, yo ya iba con personajes de teatro. Después, me seguí preguntando qué relación puede haber entre los libros que pueda escoger yo. Bueno, después explicaré que hay diferentes tipos de monografías posibles para hacer en lengua literatura, pero yo me centré en la que es comparar dos obras. Entonces, me pregunté eso, ¿no? ¿Qué relación podría haber entre las obras de teatro? Entonces, encontré dos obras que a mí me gustaron mucho, que una ya la había leído y la otra, pues es la típica obra de la que hablan todos los profes de literatura, que es Casa de Muñecas de Henry Gibson. Así que dije, pues, oye, pues son de la misma época, más o menos, los personajes son mujeres, los dos personajes principales. Y dije, voy a tirar por allá, no voy a ver si encuentro algún concepto que pueda relacionar. Y dije, bueno. Y después, después de todo esto, de estas ollas mentales que me hice yo, me pregunté si realmente podía ser una monografía factible. Es decir, si yo podía tener acceso a las obras, que en este caso son bastante fáciles de conseguir, pues son bastante conocidas. Tanto la, claro no lo he dicho, perdón, la otra era Aguas Encantadas, que es una monografía, una obra de teatro en catalán. Entonces, son bastante conocidas las dos y dije, bueno, vale, esta parte la tengo hecha. Y ahora voy a ver si que esto es lo más complicado y es lo que hay que tener en cuenta. Y yo la verdad es que al principio no lo tuve muy en cuenta y después ya dije, a ver, espérate, porque igual no puedo tener acceso a estudios, a críticas que han hecho sobre esas obras, que al final es la base de la monografía de literatura. Y sí, sí. O sea, después de la biblioteca del pueblo de al lado, bibliotecas online, después de pasarme horas buscando, que al final es lo que tenemos que hacer si queremos una monografía buena, encontré que sí, que efectivamente podía hacer una monografía con una base buena y así que dije, vale, pues tiro para adelante. Y así es como me nació la idea un poco de analizar en los dos casos el feminismo dentro de la obra, que en este caso son obras modernistas. Y dije, bueno, pues como que los dos personajes protagonistas son mujeres, son de la misma época, dije, vale, vamos a indagar un poco por allá. Entonces, después de días, semanas de pensar, me salió una pregunta que no es esta, esta es la definitiva, que para los que estáis haciendo la monografía ahora, os digo yo, bueno, os digo yo y os dicen muchos de los compañeros que han hecho el AIB seguro, que es un proceso bastante largo encontrar la pregunta, que será la pregunta de tu monografía definitiva. En este caso, la mía es esta. ¿Hasta qué punto siguen Cecilia Matt, que es de Aguas Encantadas, y Nora Helmer, un modelo feminista o modernista? Básicamente, me centré en analizar si estas dos protagonistas podían ser consideradas como modelos feministas de la corriente cultural del feminismo o bien si serían más englobadas en lo que sería la corriente modernista. Y era un poco hacer esta comparación dentro de la obra de teatro. Entonces, bueno, esto es un poco lo que he comentado ahora, ¿no? Lo que sí que me gustaría comentar es que, tened cuidado, en mi caso, una de las limitaciones que tuve es que la obra de Casa de Muñecas de Ibsen es noruega. Entonces, claro, yo el catalán no tengo problema, soy de Barcelona, pero muchos de los estudios de Ibsen estaban en noruego. Entonces, claro, yo en noruego no hablo, hablo un poco de alemán, lo que me sirvió para un poco orientarme, pero no hablo noruego. Entonces, claro, mucha información se perdió un poco. Que hay muchos estudios, o sea, que no tuve bastante, o sea, no tuve mucho problema. Y también había muchas traducciones de estudios originales en noruego, pero eso, que tengáis cuidado que, por ejemplo, si escogéis una novela en francés, o sea, tened en cuenta eso, que los estudios estarán en el idioma de la novela, seguramente la mayoría. Entonces, esto, una pequeña limitación que tengáis en cuenta, pero que tampoco fue ningún caos. Vale, bueno, hasta aquí mi monografía. Entonces, ¿qué debéis tener en cuenta si queréis hacer una monografía de literatura? O lengua literatura, perdón. En este caso, tenéis tres campos posibles, o sea, que es bastante amplio lo que podéis llegar a hacer. En el primer caso tenemos literatura, que es el estudio de una o varias lenguas, digo, perdón, una o varias obras escritas originalmente en la lengua de la monografía. Es decir, si tú haces la monografía en catalán, tienes que escoger obras en catalán. Si la haces en francés, obras en francés. En este caso, todas las que vayas a estudiar. El segundo campo de estudio es el que escogí yo, personalmente, y es el estudio de una o varias obras escritas originalmente en la lengua de la monografía, comparada con una o varias obras escritas originalmente en otra lengua. Yo creo, personalmente, que a mí me atrajo más este, más que nada porque lo veía más global, y la verdad es que te da más juego para poder comparar. Es decir, para que te salga una monografía más completa y que no te quedes corto, que es lo que tenía miedo yo de que me pasase si escogía el primer campo de estudio. La verdad es que es, o sea, te hace crecer como persona al final porque abres tus horizontes, lees obras que al igual no habías escuchado nunca, pues son de otro país y no las estudiamos aquí o cualquier cosa. O sea, yo, personalmente, si queréis hacer literatura, recomiendo este segundo campo de estudio. Y por último tenemos el apartado de lengua, que es estudios de lengua basados en uno o varios textos originalmente escritos en la lengua de la monografía. Pero bueno, yo en lengua no me metí, así. Vale, entonces, recomendaciones que os doy yo después de haber acabado la monografía. Sobre todo, yo creo que es la más importante para poder sacar buena nota a la monografía, que al final es hacer preguntas concretas como pregunta principal de vuestra monografía. En este caso os he puesto un ejemplo aquí, que, o sea, por ejemplo, el mío podría haber sido el feminismo en los personajes de las obras modernistas. Esto me lo hubiesen calificado como mal, ¿vale? Porque no es concreto. Además, os servirá mucho poder centraros en algo, en un detalle, y al final os digo yo que no se os hará corto, ¿vale? Porque a mí me faltaban páginas al final. Entonces, si os podéis centrar en algo, por ejemplo aquí, la representación del matrimonio como algo imperfecto en Middlemarch de George Eliot, ¿vale? Por ejemplo, algo muy concreto os ayudará mucho. Pero ya os digo que al principio empezaréis con algo bastante abstracto, una idea, el feminismo, la literatura, y de ahí, es lo normal, o sea, no os preocupéis, de ahí ya acabaréis desarrollando una pregunta bastante buena. Después, escoged obras estudiadas por críticos. No, o sea, yo no recomiendo coger una obra que, mira, me la he encontrado en la biblioteca de mi abuelo y es del año, no os lo recomiendo, ¿vale? Porque es muy difícil al final tener la bibliografía, tener una monografía completa, ¿no? Entonces, yo recomiendo escoger obras que os proporcionen un abanico de críticas, de estudios ya publicados, de todo un poco, ¿vale? Os lo recomiendo yo porque, bueno, eso, os irá mucho mejor. Y, por último, no escoger obras muy largas a no ser que ya os las hayáis leído. Por ejemplo, si os habéis leído El Quijote y os encanta El Quijote, adelante. Pero si decís, ay, no, es que mira, esta obra tiene muchos estudios publicados, no sé qué, pero son siete volúmenes, ¿no? Como el En busca del tiempo perdido, que son no sé cuántos volúmenes, y no me lo he leído aún, pero ya me dará tiempo. Cuidado porque igual no os da tiempo al final, ¿vale? Entonces, escoged obras de teatro, por ejemplo, como dice yo, poesía, relatos cortos, algo así más ameno y que al final os pueda dar juego igualmente, ¿vale? Porque la literatura es muy profunda y se puede conseguir mucha información, aunque sea de un habla de teatro. Pero, pues eso, que intentáis, o sea, no escojáis obras muy largas, ¿vale? Porque eso os comerá el tiempo. Y, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado y que hayáis podido aprender algo. Y ahora si tenéis alguna pregunta, yo creo que así será más dinámico, por si me he dejado algo, y seguramente me haya dejado algo. Y tenéis aquí mi email, por si queréis contactar conmigo, no hay ningún problema, con el tema de la universidad y todo, contestaré a todos los míos. Así que, adelante. Bueno, Cristina, espectacular, me ha encantado. Además, sobre todo, por el amor a la literatura que transmite tu ponencia. En eso coincidimos. Una anécdota, ¿no? Hoy me he levantado, he puesto el telediario y desayunando con el café en Perú. Han aprobado la ley del libro, no sé si lo sabes, que quiere garantizar el derecho a la lectura, que es algo muy abstracto y muy etéreo, pero, oye, creo que es un paso importante y fundamental. Has tratado temas muy importantes en dos aspectos, ¿no? Quizás el teórico, el feminismo dentro de la obra y después el aspecto práctico de cómo has desarrollado este proyecto. Esa segunda parte creo que es súper útil para los alumnos que están ahora escuchándote, algunos de primer curso, y bueno, creo que ha sido muy didáctico y unas recomendaciones muy, muy concretas. Tenemos aquí algunas preguntas. Había una anterior que me gustaría recuperar, que se me pasó por alto de una compañera, Cristiana Acosta, que le mando aquí un saludo si está por ahí, y que además incide dentro de las asignaturas que doy yo. Y viene a preguntar, ¿las herramientas que aprendiste, desarrollaste, la asignatura de TDC para la selección crítica de información, las implementaste, las utilizaste, te fueron de utilidad? ¿Puedes hacer alguna vinculación? Sí, yo creo que al final TDC es una asignatura que yo creo que, queramos o no, acabamos utilizando nuestro día a día, y al final hay días que yo voy por la calle, ¿hasta qué punto? Mis amigos en plan, ¿qué haces? Pero yo creo que sí que le hemos implementado a todos, yo creo. Al final, sobre todo para escoger la información, para ver qué información es más útil, si puede ser la veracidad, un poco todos estos aspectos de TDC que al final implementas en todos tus proyectos del bachillerato internacional. O sea, que responde, ¿no?, a ese planteamiento transversal que tiene la asignatura y que has podido utilizar. Me alegra. Vamos a ver, porque tenemos aquí... Bueno, nos piden que, por favor, vuelvas a poner tu mail, si no te importa. Sí, voy. Porque se ve que hay gente interesada, y eso es muy buena noticia, eso es que has transmitido muy bien. Y mientras, para que vayas pensando, nos pregunta Juan José que cómo estableciste el marco teórico para la comparación de las dos obras. Sí, esto yo lo hice, es verdad, no lo he explicado. Perdón. Básicamente, bueno, me ayudó mi coordinadora de fonografía, que también un consejo es que no os dé cosa preguntarles y que os guíen un poco, ¿vale? Porque a veces nos da un poco de reparo y al final están ahí para ayudarnos. Entonces, bueno, ya me dio unas pautas, ¿no?, un poco generales. Y después lo que hice, también me ayudó mucho a empezar a escribir, es hacer un documento con cada uno de esos aspectos globales, ¿no? Por ejemplo, yo comparé el contexto histórico entre Noruega y Cataluña, entonces me fui más a lo concreto, comparé la vida de los dos autores y comparé también los dos musicales. Desde ahí ya fui a lo más concreto y, pero bueno, el marco teórico sería eso, ¿no?, al final, un poco el índice y eso. Gracias, Cristina. Para terminar, y ya a nivel de conclusiones, me gustaría preguntarte cómo has, bueno, analizado, ¿no?, ese modelo feminista en esta comparativa que has establecido. ¿Podrías indicarnos si hay algún tipo de coincidencias, similitudes o separaciones con el modelo feminista actual y el que encontraste y analizaste tú en esta comparativa? Sí, es muy interesante esta pregunta. La verdad es que yo no me esperaba cuando inicié la monografía. Mi hipótesis, digamos, porque es literatura, pero mi hipótesis era que en el modernismo no había ningún trazo de feminismo. Además, eran dos autores que eran hombres que yo dije, no habrá nada feminista en estos personajes. Y al final me sorprendió porque sí que, en el caso de Sassili Amat, de la obra de aquí, de Cataluña, no encontré ningún trazo así feminista que se podría calificar como tal, pero sí que en la obra de Ibsen encontré ya como lo que sería el nacimiento un poco del movimiento feminista. Y esto me di cuenta al buscar bibliografía de su vida de que Ibsen tenía mucho contacto con feministas de la época. Claro, esto es un dato que a priori nadie lo sabe, ¿no? Y es esto. Y entonces, comparado con el actual, yo creo que es muy interesante ver cómo el personaje de Nora Helmer, que es la protagonista de Ibsen, es como un poco el modelo del nacimiento del feminismo de esa época. Y comparado con el feminismo de ahora, es diferente porque es otro tipo de feminismo, pero sí que, o sea, no sé, me dio como, me alegré porque, claro, yo soy mujer al final, ¿no? Y ver que había esta ideología ya en la literatura, en esa época, pues yo pensaba que no y al final, pues sí. Entonces, bueno, es ese nacimiento que vemos ahí en esta obra. Bueno, qué interesante, Cristina. Oye, pues muchas gracias por tu presentación. Ha sido preciosa. Y nada, un aplauso para Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!